La huelga de Dolores en su 32 aniversario lo invita a reír y bailar con los reyes feos Pedro Chinola, Maclovio Trompadiule y Pedro Chilaquila Sábado 19 de marzo 8pm Hollywood Park Casino en el tercer nivel Boletos 40 dólares por cráneo Amenizando Marimba Orquesta Sombra Tropical y la Gran Sonora de Colombia Info 213-999-2869 ¡Gracias!